Yo nací en Soria y ahí es donde tengo mi gran vínculo emocional, sobre todo con el pueblo de mi abuela y de mi madre y toda la comarca. Y esta exposición la monté el año pasado en San Josep, en el centro cívico de Hospitalet, uno de los que hay en Hospitalet, y ahí solo monté una parte de esta exposición que se llama Entre Mares y como tenía otro proyecto también relacionado con mi abuela, he decidido juntarlas aquí las dos. Y habla un poco de mi abuela Isidra, de lo cotidiano, de sus actos así, de los objetos que han representado un poco un valor en su vida, y luego todo un poco relacionado entre los mares de Trigales de los campos sorianos con los mares de agua del Atlántico y el Mediterráneo, que es donde ella vivió los últimos años, entre Barcelona, Murcia y Santander. Eso está montada a nivel de imágenes que pueden funcionar en trípticos, como dípticos o imágenes sueltas que van también relacionado, o relacionándose entre ellas en general o vinculándolos trípticos y así.